Las costas cercanas a Ensenada, el Golfo de California y el Mar de Cortés en Baja California son generosos lugares para la pesca y el cultivo de diversas especies. Este lugar ha sido reconocido por décadas por su industria pesquera y tiene fama a nivel mundial por la calidad de sus productos marinos. En Río, somos una comercializadora y planta procesadora de mariscos. Empacamos almeja generosa y langosta para exportación y estamos certificados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, para los dos productos. El propósito de la certificación es para asegurar la inocuidad para el mercado chino. Manejamos las dos especies de almeja generosa, la abrupta del Pacífico y la globosa del Golfo de California, así como la langosta. Los productos se manejan vivos para que lleguen frescos al consumidor. En el caso de la almeja, se cuidan desde que son recolectadas, ya que al ser organismos filtroalimentadores, conllevan un cierto riesgo. Tienen que ser sometidas a un proceso de depuración en agua marina limpia, tratada y purificada por no menos de 48 horas. Todo es manejado en todas las etapas del proceso con la máxima higiene y constantes revisiones. Esta planta fue transformada para cumplir con las normas oficiales mexicanas exigidas por COFEPRIS para este tipo de procesos. Se instaló un plan Hazard, el cual nos permite identificar los puntos críticos en los procesos para evitar cualquier problema con los consumidores finales. Se instauraron también buenas prácticas de manufactura e higiene y un plan de procedimientos operacionales estándares para limpieza absoluta de las instalaciones. Eso nos permite conseguir inocuidad plena en nuestros productos. Los tanques son analizados mensualmente y todo material de empaque es de superficies lisas y de fácil lavado. El personal es sometido a análisis cada seis meses. El transporte es por medio de unidades sanitizadas y es cuidadosamente manipulado vivo y en cajas especiales. Una vez ingresado a la planta, se somete a un proceso de selección, descartando así el producto que no cumpla con los requisitos de calidad estipulados y solo aquel que cumple con todos los requisitos es almacenado vivo en acuarios de depuración, en donde por más de 48 horas se está recirculando agua de mar tratada, purificada por medio de filtros ultravioleta y estrictamente analizados cada 15 días, cumpliendo con los controles microbiológicos y toxicológicos de COFEPRIS, para evitar así cualquier riesgo de proliferación de bacterias patógenas que pudieran presentar algún riesgo de salud al consumidor. Grupo RIOI es una empresa dedicada a la exportación de pescados y mariscos y cuenta con una certificación avalada por COFEPRIS, en la cual garantiza la inocuidad y la excelencia del grado alimenticio de los productos. En RIOI mantenemos un exhaustivo control de higiene y condiciones de inocuidad de excelencia, sanitizando pisos, mesas de trabajo, exigiendo buenas prácticas de higiene del personal que van desde un minucioso lavado de manos y uso de guantes especiales hasta esterilizado de botas e indumentaria con agua y jabón sanitizante. No empleamos productos a base de cloro que pongan en riesgo la vida de nuestros productos. Los productos son empacados en cajas térmicas de 20 kilos más un 15% de producto extra para compensar el peso de líquido añadido para su transportación adecuada. El método de empaque es a base de esponja FON, que mantiene el producto fresco y protegido, ya que en el caso de la almeja son moluscos bivalvos y sus conchas son frágiles y se pudieran fracturar durante el viaje. En el caso de la langosta, se emplea una especie de acerrín o viruta. Ambos productos se preparan para el viaje empleando Ice Hell, descendiendo su temperatura a 10 grados centígrados y reducir su actividad fisiológica y aletargarlo hasta su destino para que no necesite alimentarse. Son prácticamente adormecidos. Es por esto que en Río y cuidamos los productos del mar hasta su destino final. Seguimos las normas y regulaciones de calidad y frescura que el consumidor exige y merece.